El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado en la noche, los toques finales, pero todavía resta programa, resta programa y tenemos información para ustedes, por allí un despido o una renuncia ¿Fue despido o fue renuncia? Una renuncia, hasta donde sé fue una renuncia porque aparentemente Doña Griselda y su chofer Juan Carlos Vázquez terminaron la relación laboral que desde 2017 aproximadamente sostenían con Tevez Además quienes originalmente comenzaron en la bomba, para que los ubiquen un poco Claro, efectivamente eso era un poco lo que iba a comentar ahorita Hay que recordar que Doña Griselda fue un personaje fundador del programa La Bomba de Televen y en 2017 a raíz de todo lo que pasó con los sucesos, las protestas en Venezuela pues salió del canal de Horizonte y a las pocas semanas fue incorporada al staff del programa Tevez en la mañana Esto le dio cierta tranquilidad pues por supuesto a Juan Carlos Vázquez quien además es sostén de familia, trabaja en este caso para mantener a su hijo y además ayuda económicamente a su madre, la primera actriz Romelia Agüero y bueno, aparentemente todo iba bien pero según me cuentan, no conozco los detalles según me cuentan, no soportó las presiones a las que estaba sometido dentro de esta televisora y decidió ponerle punto final, me imagino que habrá sido una decisión muy difícil de tomar precisamente por lo que comentaba, porque él necesita trabajar, producir ¿Pero presiones de qué tipo? ¿Presiones políticas? ¿Presiones a nivel laboral? No me especificaron ¿Presiones de horario? Porque hay una gama muy amplia No me especificaron pero yo no descartaría, ojo, esto es especulativo no descartaría que de repente, como estamos a las puertas de un proceso electoral a lo mejor estén tratando de presionar para que participe, vote por determinadas personas o no porque, bueno, lo que siempre se ha dicho, cuando se produce la negociación todos son promesas y es la luna de miel y chévere, no va a haber ningún problema pero cuando llega el momento de la chiquita, ahí es cuando aumenta La tensión, ¿no? Claro, es cuando aumenta la tensión, entonces no me extrañaría que pudiera venir por ese lado porque además Juan Carlos dejó muy claro cuando ingresó a TV Social, a la televisora social que él tiene una posición política en contra del régimen actual entonces él lo dejó muy claro, le dijeron que eso no importaba pero me imagino que con el tiempo habrán surgido roces Bueno, lo que tenemos que hacer es justamente contactar a Doña Griselda A Juan Carlos Vázquez, el chofer O el chofer de Doña Griselda Y conversar con ellos y que nos aclaren, ¿no? Este punto, porque a lo mejor nosotros estamos elucubrando estamos creándonos una historia mental que a lo mejor no tiene nada que ver También tenemos información sobre Oscarcito que vimos a través de las redes sociales y a mí me llamó poderosamente la atención porque yo juraba que él tenía una relación bastante placentera con Nacho Sí, bueno... Ya va, esta no es la sección ADN oriental No se confundan No se confundan, eso viene luego Sí, es como dices tú, algunas veces tenemos impresiones o nos hacemos historias que no corresponden con la verdad Hace pocos días, justamente, vimos a Oscarcito reunido con Ser que es como se hace llamar ahora, Servando Primera con Víctor Muñoz y con Ronald Borja Ellos hicieron un live y cantaron que sí Tu guardián, Mal de Amores, Pídeme O sea, temas icónicos, ¿no? Pero entonces parece que después en las redes sociales abordaron a Oscarcito Y entonces, Concha, le teníamos desde hace tiempo queriéndote ver en una colaboración con Servando Primera o con Nacho Y entonces él fue muy conciso, pero contundente, lapidario No, pero yo creo que a él le preguntaron sobre Florentino Primera, no sobre Servando Ay, pero... No, 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 no ¿Sí? Le preguntaron por Servando y por Nacho Ok, ok Entonces él contestó Servando, respondió rápidamente, fue un encanto reunirme con él Y bueno, al otro señor le deseo una feliz navidad Y ya no hizo falta que agregara absolutamente más nada Porque fue, o sea, a buen entendedor, pocas palabras Ya va, pero yo voy a ser un poco abogada del diablo Y Nacho está en Caracas Que diga, no, Nacho está en Venezuela, perdón Está en Margarita Ajá Entonces, ¿cómo va a colaborar con una persona que en este momento, con quien no puede estar físicamente? ¿Qué pasó? Ay, no, Meli Ay, no, Meli Hay un momento, uno tiene que saber decidir cuando asume una defensa Y cuando agarras el... o sea, de verdad haces tú Hoy en día, con todos los recursos tecnológicos que hay Ok, pero estoy en cuenta Que se están haciendo obras de teatro con gente en Argentina, en Italia, en Asturias Entiendo, la tecnología forma parte de nuestras vidas Pero en este encuentro que vieron allí En el que estaba Víctor Muñoz, estaba Servando y estaba Oscarcito Ellos estaban in situ, o sea, los tres estaban juntos No fue, no utilizaron tecnología, mírenlos Vamos a aclarar, una cosa es el live Y otra es una colaboración, la grabación de un tema Y entonces, Oscarcito respondió en función de la colaboración Obviamente, Nacho, estamos claros que no podía estar allí Pero si en el caso de que quisieran hacer un feed Un tema como tal, las maneras las hay Bueno, claro, eso sí Bueno, no sé qué le está pasando a mi vida Hoy en día, si existe voluntad, ganas y compromisos Los recursos están Bueno, Nacho quería lanzar su tema a la buena Pues ya, no quería hacer nada Ok, ok, está bien También por allí está Carlyán Que estrenó un tema que ha llegado por título Sin miedo, un talento emergente Vamos a ver este video que nos envío y regresamos Hola mi gente, de sábado en la noche Por aquí le habla Carlyán Y el día de hoy estaré hablando un poco Sobre mi nuevo tema profesional, Sin miedo Como lo dice el título, esta canción Es totalmente atrevida, es totalmente picante Rompiendo barreras con todo Es una canción que lleva ese mensaje Y que la mujer también puede dar ese primer paso Uno no tiene que esperar porque el hombre actúa Sino que uno también puede ser un poquito atreída Con este tema trato de traspasar fronteras venezolanas Que cada persona, que cada país escuche este tema Se lo pueda gozar, disfrutar, bailar de todo Este tema cuenta con un video líric Que ya está disponible en mi cuenta de YouTube Oficial como arroba escarlyán Y además de eso ya está en todas las plataformas digitales Así que nada, los invito a que se lo disfruten A que lo vacilen Y que me sigan por mis cuentas como Arroba escarlyán Que créanme que se vienen muchas sorpresas Se vienen muchas cosas brutales Y bueno, nada Gracias a mis amigos de sábado en la noche Por regalarme este espacio Y poder comenzar un poquito con ustedes Les mando un beso gigante Y miles de bendiciones Amén, amén Que las bendiciones sean recibidas Es que nosotros aquí en sábado en la noche Somos como el camaleón ¿Te acuerdas de ese periódico? Claro ¿Lo recuerdas? Sí Un rato con los consagrados Y un rato con los emergentes Con los emergentes Con Ratero Lacho El humute El camaleón También tuvo su versión televisiva Ay, yo amaba Yo lo amaba Vamos a una breve pausa comercial Y regresamos con más información Destinada a todos ustedes De esa Porque Orlando y Yoli Están cargados Ahora Lo que tienen es información Y sobre todo En el último bloque La de En Oriental Ya volvemos Puedes tenerme esa noche Pero que hace falta No lo sé Deberías saberlo tú Yo ando suelta Pero te falta actitud Sin miedo Que tú estás jugando con fuego Suéltate y hazlo de nuevo Si quieres tocar el cielo Caliéntame